Quitar los ahorros de los fondos es robárselos, dice el senador Miguel Uribe Turbay, con toda la razón, toda la razón. Ese proyecto de Petro, de quitar los ahorros de los fondos para dedicarlos a lo que sea, por piadosa que sea la intención, es un robo a quienes han luchado toda la vida para tener dinero suficiente con que retirarse en la vejez. En segundo lugar, yo quiero comenzar con este argumento frente a la reforma tributaria. Entre el 2003 y el 2017, la superación de la pobreza, según FES Arroyo, se explicó en un 72% por el crecimiento económico. Es decir, si hay crecimiento económico, hay menos pobreza. Punto. El otro 20% se explicó por educación y más o menos el 8% se explica por asistencialismo o subsidios. ¿Por qué comienzo por ahí? Porque yo sí creo, con todo respeto, que aunque yo sé que no es su intención, querido ministro, esta reforma tributaria sí le pega al crecimiento económico. Y si nosotros desestimulamos el crecimiento económico, hay menos inversión, hay menos impuestos, hay menos empleo, por ende hay más pobreza. Todos ustedes que hablaron y tomamos notas aquí, todos sin excepción mencionaron la necesidad de proteger oportunidades y empleo. Todos. Y mucho más en una región como esta, en donde se requiere tener inversión. Es más, querida Imelda, usted es de La Guajira. El gobierno anterior creó las zonas económicas, sociales, especiales. En La Guajira, Arauca, Norte, Santander y Buenaventura. Zonas que aquí estaba defendiendo Carolina, pero además zonas que ustedes conscientemente saben que son fundamentales. Si queremos abrir la frontera, necesitamos tener estímulos para competir, para venir, para invertir. Querido ministro, yo le insisto y le pido a usted y al director de la DIAN, contemplen la posibilidad de que esas zonas se queden. La zona franca, ustedes bien lo decían, las zonas francas son para exportar, pero también son para invertir, para atraer inversión extranjera. Por ejemplo, como bien lo mencionaba José David, pero súmele a eso, generar empleo. El problema de subirle ese nivel de tasa efectiva al carbón es que puede tener un efecto inflacionario durísimo. Porque si usted le sube a todo esto que dijeron ahora, que no lo dije yo, lo dijo mi compañero Jairo Alberto Castellanos, a la arcilla, al cemento, a la cerámica, ¿qué va a pasar con la construcción, querido Silvano? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando le digan a la gente que entonces todos los productos suben? Y eso sin contar otras cosas aquí como, por ejemplo, los otros impuestos a la comida. ¡Gracias!